¡Ahora se escapa por la ventana! Mira, abuelo, dirás lo que quieras, pero como Raúl no hay ningún... Ya, ya, hombre, ese chaval es bueno, sí, pero donde esté el dominio de Ronaldo... Ese es un conejo, ven, callaros, que no hay quien juega así. No, 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 te vienes a... A papá le va a hacer mucha ilusión que vengas. No, no, vienes a la buena casa. Oye, bajad la tele, un momento. ¡Ven, callaros! Que está hablando vuestro padre por teléfono. Es que no se puede hablar, aquí me hace una cosa, llámame esta tarde y quedamos, ¿vale? Y te vienes a comer mañana, ¿vale? Venga, no lo veo, Alfonso. ¡Dios, adiós, adiós, adiós! ¿Qué te pasa? Pero, Nacho, ¿quién era ese Alfonso? Tu sobrino, Alfonso. Toma, ¿el hijo de tío Toñete? Sí, sí, no lo veo de la boda, no lo veo. ¡Uy, no, por año mío! Oye, hay un álbum por aquí que... Sí, no, no, no lo busques, que ya lo encontré. Pero deja ver, que tengo una foto... Vaya con Alfoncito, oye, era un tío muy majete, hombre. Ya verás cómo te va a gustar, hombre. ¿Por qué, señor Manolo? ¿A mí? Bueno, mira, con el Félix, el Cándido, el Jesús, menudo Cández formaba esto. Mira esta foto, mira. A ver, a ver. Uy, esas fotos tienen años ya, ¿eh? Bueno, no ha llovido. Lo ves aquí, chicas, todo chicas y él, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues no se comió una rosca. Yo creo que por eso se metió a piloto. Se encontraba menos feo con el uniforme. ¿Qué piloto? ¿Quién es piloto de aviones? Pero piloto, piloto de verdad, ¿eh? Sí, piloto de aviones. Madre, mira. ¿Eso es que está feo? Es feo, lo que pasa es que está muy gordo. No, y ese peinado que no le favorece a nadie. No, no, no. Entonces se llevaba ese peinado, ¿eh? Como que feo con ganas. En la familia nunca ha habido feos. Eso sí es verdad, hijo. Bueno, excepto el abuelo. ¿Qué pasa con el abuelo? Oye, mira, menos cachondeo, ¿eh? ¿Qué pasa con los pantalones, los compachos? Pues en esta está peor su hijo. Ahí está peor. ¿Qué pasa con los pantalones? ¿Qué pasa con los pantalones? Oye, papá, el tío Alfonso hoy viene a comer, ¿no? Oye, ¿y va a venir vestido de aviador? No, no creo, porque no huela hasta el viernes. Oye, pues dile que venga y que se ponga el uniforme, a mil hombres con uniforme, y sobre todo si son de aviación, siempre me han gustado. Oye, Juan, ¿y por qué no preparas un cocido con su tocino, su chorizo, su mortilla? No puedo, voy a abrir. No puedo que no haya salgado a nuestro remoto, señor Manolo. Oye, papá, ¿el tío Alfonso es capitán o comandante? Comandante. Ah, bueno, pues, me podría dar una vuelta en su avión, ¿verdad? Y a mí, papá. No, hijo, el comandante de aviones de pasajeros, no de avionetas. Hola, familia. Hola, tía Alicia. Bueno, y María, la vengo a buscar para acompañarla al instituto. Nada, mira, enseguida la voy a buscar, ¿eh? Gracias, Manolo. ¿Qué tal? Uy, ¿te acuerdas de Alfonso, mi primo, aquel que siempre quería ligar contigo? ¿Alfonso? Ay, el que tenía el pelo así que parecía que llevaba un casco. Sí, bueno, pues lo han designado a Madrid y viene a comer hoy a casa. ¿Te apuntas? Sí, claro, sí, me cae muy bien. Hola, tío. Venga, tenemos tiempo, ¿eh? Venga, venga, vamos al cole, venga, el primer turno, marchando. María, te ha venido a buscar Gemma. Hola, Gemma. Hola, Gemma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres una tozada? Bueno, yo es que venía a pedirte un diccionario de inglés, si puedes dejármelo. Sí, claro. Oye, me lleva mi tía al instituto, si te apetece venirte, ¿te quieres? No, yo es que tengo clase por la tarde. Ah, vaya. Oye, pues he quedado mañana para ir al cine, ¿quieres venir? ¿Con quién? ¿Con otras niñas de tu clase? No, no sé cuántas haremos, pero también tengo amigos. Es que los niñatos del Insti me cargan un poco. Ah. Bueno, pues me acompañas a por el diccionario. Vale, me lo tengo arriba. Es que como... Simpática la niña, ¿no? A mí no me gusta un pelo, ¿eh? ¿Me pones otro café, Borja? ¿Otro? Gertrude, ya van cinco en lo que vaya de mañana, ¿eh? Bueno, es que estoy que me caigo, yo qué sé. Yo sé así las últimas tres semanas. Sin comer, sin dormir, mírate. Estás adelgazando, Gertrude. Tienes ojeras. Y tú. Al pobrecito le tengo todas las noches hasta las tantas contándole mis penas. Ya, pero no te lo digo por eso, ¿eh? Ya lo sé. Sé que lo estás pasando mal, pero no puedes seguir así. Ya, bueno, Nacho, pero es una situación pasajera. En cuanto Tente salga del coma me tranquilizaré, digo yo. Seguro. Oye, Borja, que si me dejas esta tarde salir un poco antes. Pues si necesitas descansar, incluso si te quieres tomar unos días... No, no, sí, estoy perfectamente. Es que hoy es su cumpleaños. No me digas. ¿Cumpleaños de Tente? Sí, cumple treinta años. Bueno, mira, Gertrude, no hay ningún problema. Tómate la tarde libre o sal antes por la mañana, lo que tú quieras. Oye, en cuanto acabe paso por el hospital, ¿vale? Sí, sí, cuenta conmigo. Yo voy también, ¿eh? ¿Y nos tomamos algo después? Es que, Gertrude, yo no voy a poder ir porque estoy muy liado esa tarde, ¿sabes? No, 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 pasa nada, Borja, no te preocupes. Gracias, chicos. Oye, oye, ánimo. Ay, no, sí, estoy más animada. He estado revisando casos y viendo porcentajes de recuperación y... Tengo muchas esperanzas. Claro, es que la esperanza es la última... Bueno, bien. Ya. Venga, ya me han puesto las pilas. ¿Hasta ahora? Va, es el truánimo, ¿eh? ¡Qué renfe a don Manuel Martín con motivo de su jubilación! ¿Eh, Juanín? Parece que fue ayer. Le digo, es decir, mi abuelo, que no hay caballo ni viento, que huele al tiempo. Ah, sí, qué buena pinta tiene eso. Vamos a sazonar un poquito. ¿A dónde va usted con lasas? Que no ha puesto masada, que le sube la atención. Ya, ya está, el timbrecito. Anda, Juanín, sal a abrir, que ya empieza el estrés en esta casa. ¿Estrés van a tener en esta casa cuando me jubile yo? Venga, a ver quién es. No sé por qué manía de dejarlo todo soso en esta casa. Ay, Dios mío. Buenos días, señor. Hola, buenos días, Poli. Oye, ¿qué tal va el curro? He estado toda la noche, en turno de noche. ¿Sí? Estoy de mi jefe, estoy de mi jefe hasta aquí estoy. ¿Pero qué pasa, que tienes algún problema en el parque? ¿Pero no decías que había buen ambiente? Ya, pero que me tiene a mi manía el tío. Ya, anda, así como en el colegio. Yo no te digo este, anda. Ya, pero ya no será para tanto, hombre, que querrán apretarte un poquito las clavijas, porque eres nuevo y para que hagas mérito. Claro. No, no, que es que este antes tenía mi puesto. Y ahora el ascenso se lo ha subido a la cabeza. Vale, anda. No te quejes tanto y tú lo que tienes que hacer es portarte bien para que te renueves cuando se te acabe la sustitución. Pues se me ha acabado mañana. ¿Se te acaba ya? ¿Mañana? Pues tú no te preocupes, que mañana te van a renovar, ya lo verás. Y luego te van a dar un trabajo. Vigo, que es lo que hace falta. Ya me gustaría a mí, ¿eh? Juaní, ahí, un trabajito con nómina a fin de mes. Uy, qué bien. Ay, qué rico. Sigue, sigue, Juaní. Venga, sí. Te podías enrollar. Eso. Pues ya está, yo me enrollo. Pero tú te vas a descansar, ¿eh? Y mañana estás como nuevo, ya lo verás. Ay, no puedo. Pero si tengo que sustituir a uno que se va al médico y... Sí, ¿y eso? Que me he comprometido. Y para hacer puntos... Este chico está que se cae, ¿eh? Anda, súbetelo a la habitación de Checho y que se eche una buena siesta. Venga, dale. Poli, venga, para arriba. Pero, ¿dónde? No, hombre, si tengo que estar ahí a las cuatro y media. Bueno, pues a las cuatro en punto te despierto yo. Bueno, pero a las cuatro en punto, ¿eh? A las cuatro en punto. Venga, dale, vamos para arriba, hijo. ¿Qué está? Ah, ahí, ahí, en ese lado. Ahí, ahí. Uy, pues es que es una bola. Sí, dale, dale a la bola ahí. Ay, madre mía. ¿Qué bola? Poli, venga, tú a descansar. Y tú, Juaní, súbelo a la habitación. No me estás ahí espabilándole al chico. Así como va a dormir luego. Oye, hijo, ¿a qué hora dijiste que llegaba, Alfonso? Está al caer. ¿Sí? ¡Alberto! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por ahí? ¿Papá? ¿Y tu madre? Dile, papá, dile que cuándo vuelve. No, no te preocupes. Sí, yo hablo con el director del colegio, sí. ¡Alberto! 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 Oye, que tengo aquí a tus primos, que son unos animales. ¡Mádenle un beso! Niños, no gritéis tanto. ¿Para ahí de gritar? Grito, ¿cómo está tu hermana? Nada bien, que tiene que guardar cama todavía. Ay, ay, ¿Alberto no viene? No, se queda allí echándole una mano. Bueno, mira por dónde ya tienes la habitación para destrozarla tú solito. Me mola más destrozarla entre los dos. Seguro que este es Alfonso. ¿Seguro? Sí. A ver, ahí está. ¡Nacho! Oye, perdona el retraso, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo has cambiado? Bueno, bueno. ¿Qué te ha pasado? Nada, es que no encontraba sitio para aparcar el avión. ¡Tío Manolo! ¡Tío Manolo! ¡Ay, el tiempo que llevaba, presidente! Esto es un figura. ¡Qué bien te veo! Muy bien, y estos deben ser... Chechu. ¡Hola! ¿Y va? María. ¡Hola, hola! ¡Hola, papá! Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Y tú eres Anita, ¿no? ¿A que sí? ¿A que sí? Oye, pero tú no... Tú no eras más... Bueno, que tenías el pelo como distinto, ¿no? Bueno, es que me lo tuve que cortar porque si no, no me cabía la gorra. ¡Ah! Oye, tío Alfonso, las fotos parecían mucho más gordos. Oye, traidor, ¿qué fotos le has enseñado? ¿Las de la primera comunión? Hombre, es que quién te ha visto y quién te vea, ahora el gordo soy yo. Y que lo digas, y que lo digas. Yo desde hace diez años no engordo un gramo. Bueno, oye, ya hablaréis ahora, pero sentaditos. Oye, oye, te quedas aquí en casa hasta que encuentres apartamento. No, no, gracias, ya tengo sitio. ¿En un hotel de esos de aeropuerto? Que no, que tú te quedas aquí. No, 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 es que me ha llamado Raquel, una azafata majísima. Bueno, y se ha empeñado que me quede con ella en su apartamento. Bueno, bueno, bueno. Es budista, os encantará. Oye, ¿sabéis? La cosa me parece que va en serio. Oye, que nos la tienes que presentar, aunque sea budista, no importa. Claro que sí. Oye, ¿qué tal? ¡Hola, tía! Mira quién ha venido. Y Alicia, mira quién ha venido. ¿Alicia? ¿Alfonso? ¿Cómo estás? Alfonso, pero bueno. ¿Qué? Ay, perdona. Pero bueno. No me puedo creer que seas tú. Oye. ¿Qué? Si quieres te enseño el DNI. Vamos, quien dice el DNI dice lo que haga falta. Venga, que comemos enseguida. Alfonso, te presento a Juani. Nacho, no me habías hablado de Juani. Bueno. Encantado. Uy. Se ha venido de uniforme. Bueno, pues enseguida vamos a comer, ¿eh? Venga, vamos a picar algo, venga. Hay que abrir una botellita, Juani. ¿Y cuando has llegado? ¿Te has hecho una mano? Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Venga, cabrita. Oye, seguro que la ponen. No la veo, ¿eh? Que sí, busca mejor. Mira, esta es. Esta es la que vi la semana pasada. Es preciosa, María. A ver, ¿cuál, tío? Esta tienes que ir a verla. Ah, ya, pero es que solo la ponen en versión original y a mí no me importa, pero... ¿Qué pasa? ¿No te gustan los subtítulos? No, es que no me gusten. Es que no los puedo leer. ¿Por qué? Porque me tienen que graduar las gafas. Ah, hombre, haberlo dicho antes. Bueno. ¡Empresado de Chechu! ¿Qué quieres, cotilla? Venía a devolverte el diccionario de inglés. Ah, vale, gracias, pero no tenías por qué dármelo tan pronto. Bueno, de todas formas voy a tener que comprarme uno. Gracias. Eh, pasa, pasa, que estoy con mi tía, que ya la conoces. Ah, hola. Y Fernando, un amigo. Hola, gracias. Ah, hola, Fernando. Tú no vas al instituto, ¿verdad? Sí, sí que voy. Estoy en la casa de Alberto, el primo de María. Bueno, sí, es que es un amigo de mi primo. Ah, es que no te había visto nunca. Claro, como yo voy a clase por la tarde. Sí, yo también. ¿Sí? Sí, vamos. Nada, tengo un par de asignaturas, pero sí, sí que voy. Ah, pues a ver si nos vemos, ¿no? Nada, seguro. Oye, pues estamos elegiendo una película para mañana. Al final solo vamos Fernando y yo. ¿Quieres venir? Pues sí, ¿por qué no? Mañana no tengo ningún plan. Hola, pues ya está. ¿Cómo la prefieres? ¿En versión original o doblada? Yo original, tía. Con las dobladas se pierde toda la gracia. Bueno, venga, vale. Pues nada, subtitulada. ¿Cómo le vais a hacer eso? Pobrecito, si no puede leer, tiene las gafas rotas. Ah, pues a verlo ha dicho, tonto. La hemos doblada. Total, en español doblajo es buenísimo. Sí. Tiene razón. Bueno, yo os dejo. Eh, adiós, tía. Ya te contaré qué película hemos decidido, ¿vale? Vale. María, ten cuidado con los subtítulos. ¿Qué? Nada. Anda. Diviértete. Vale. Adiós. Bueno, pues al final cual. Juan, no pongas eso, que vas a despertar al poli. ¡Ay! Poli, despiértate, por Dios. Yo te ayudo. Vamos a hacerle cosquillas. Poli. Ay, quita. Déjame, Marcial, un rato más. Poli, por tu madre, despiértate, ¿eh? ¿Guani? Sí. ¿Qué hora es? Casi las seis y media. ¿Las seis y media? Dios mío, ya lo hemos liado. Hombre, tampoco he estado mal ahora. No te pongas así. ¿Qué le digo yo ahora a mi jefe? Se supone que un vigilante tiene que estar en su puesto, ¿no? Mira, y que la culpa ha sido mía. La culpa es tuya, pero el marrón me lo voy a comer yo. Yo casi que me voy a jugar. Si es que no tengo que confiar en ti. Ay, Poli, no me explique, que ya, ya bastante disgusto tengo. Pero no tengo que confiar en nadie, en nadie. Poli, peínate un poco. No vayas. Si se llega... Sí, Oscar, que en 15 minutos estoy ahí, sí. Sí, hombre. Es que salgo ya, en 15 minutos. Venga, que ahora salgo. Venga, Sara, Sara, Sara. ¡Voy! Qué disgusto tengo, Nacho. Qué disgusto. ¿Qué ha pasado? A las mujeres no hay quien las entienda. Oye, y mira que yo me enrollo bien, ¿eh? Pero no te ibas a creer en casa de Raquel. Iba, pero ya no voy. Me ha echado de casa. Con lo ilusionado que yo estaba, hombre. ¿Os habéis peleado? Todo ha sido por culpa de unas llamaditas de teléfono. Oye, yo pensaba que las budistas eran pacíficas. Pues no tiene mala leche. Oye, mira, Alfonso, me tengo que ir. En 15 minutos tengo que estar en el centro. Escucha, es que no entiende que yo llame para saludar a alguna amiga. Es lógico, ¿no? Acabo de llegar y yo soy una persona muy educada. Hombre, para una llamadita de nada no... Bueno, quien dice una llamadita dice unas cuantas. Pero es que yo soy muy sociable y muy cariñoso, Nacho. Mira, haz una cosa. En la habitación de Chechu queda una casa libre. No lo entiendo, no lo entiendo. Mira, quédate en casa y luego hablamos. No, si yo ya encontraré sitio en casa de algún colega. Necesito desahogarme, Nacho. Hola, papá. ¡Hombre, tío Alfoso! Relájate, te quedas aquí y luego hablamos. Y tú, pórtate bien, ¿vale? Salud. Sí. Bueno, ¿qué tal te ha ido el vuelo? Al vuelo he tenido un aterrizaje forzoso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Que no sé manejar a las mujeres. Son mucho mejores los aviones. Hombre, muchísimo mejor. Bueno, cuéntamelo del aterrizaje forzoso. Un año más setente. Quería traerte algo, un regalo, pero es que aquí no dejan. No sabía qué traerte si uno Walkman, algo para la bici. Al final te compré una mantita. Te está esperando en casa. Para que cuando salgas de aquí puedas ver la tele en el sofá tan a gusto. Pero antes te tienes que despertar, tente. Sí. Hola. Ey, Óscar. Pasa. ¿Ves? Óscar ha venido. Para que veas que no nos olvidamos de tu cumpleaños. Felicítale, Óscar. Venga. Felicidades. Felicidades. Casoso, Dios mío. Ey, Nacho. Mira, también ha venido Nacho. Hola, tente. Felicidades. Teniente allá, ¿no? Sí. Gracias por venir a los dos. Va, va, va. Tontería. Sí. Venga, venga, que el médico ha dicho que no... Ay, ya voy, ya voy. ¿Te esperamos fuera? Sí. Mi amor, me gustaría quedarme aquí toda la noche, pero es que no me dejan, chavos. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Hasta mañana, mi amor. ¿Dónde vas? Pues me dejo el bolso dentro. ¿Dónde vas? Nacho, Nacho. Voy a avisar al médico. Por favor. Por favor. Tranquilo, tente. Bienvenido. Adiós. Tente. Tente. Hola, tente. Soy Gertrude. Hola, mi amor. Soy Gertrude. ¿Me conoces, mi amor? Doctor, ¿y usted cree que le quedarán secuelas? Secuelas, secuelas. Es un poco pronto para decirlo, pero... Bueno, confiemos en que no. Por favor, si ocurriese algo, avísenme. Pero no se preocupe. Gracias. Pablo. Perdona. Hombre. Hola, ya estoy otra vez aquí. Buenos días, Gertrude. ¿Qué tal está atente? Pues dentro de poco me parece que va a estar mejor que tú, porque no tienes muy buen aspecto. Ya, pero es la espera y la angustia. Y ya se ha acabado, ¿no? Bueno. ¿Puedo verle? Claro, mujer. Oye, Gertrude, no deberías de pasarte todo el día aquí entero en el hospital. Ya, pero de eso ya hablamos. Y como soy enfermera, íbamos a pasar por alto algunas normas de visita, ¿no? Pero es por tu bien. Al final la enferma vas a ser tú. Que no, hombre, no te preocupes. Ah, pasa. Venga, gracias. Hola, Tente. Hola, Tente, ¿cómo estás? No hace falta que hables. Ya tendremos tiempo para hablar, ¿no? Oye, no debemos cansarle, ¿eh? Tranquilo, Tente, que ya te irás recuperando. No te agobies. Tente. Tente, sabes, he estado contigo todo este tiempo y todos los días esperaba que me pudieras mirar como me estás mirando ahora. Gracias por despertarte. Es que le cuesta pronunciar las palabras y se pone muy nervioso. Tente, voy a venir aquí siempre que pueda, ¿vale? Gertrú. Gertrú. ¿Qué? Me parece que tu visita la altera un poco. Sí, vale. Me voy. Me voy, mi amor. Me voy. Pero vuelvo enseguida, ¿eh? No te vayas. Adiós. ¡Cómo ronca! ¡Qué barbaridad! ¡Retumba toda la casa! Dímelo a mí. Prefiero el olor a la piel de Alberto. Bueno, es que con los disgustos se ronca mucho, ¿eh? Sí, pues hay que ver, se habrá acostado con un disgustazo porque vaya noche de ronquidos que nos ha dado. Pues imagínate un rebundo de esos en la orejita. ¡Parece un oso! Oye, ¿y cuando vino? Volvió a las dos de la mañana y no encontró a sus amigos y se plantó aquí en casa otra vez. Pues también pobrecillo, ¿no? Qué lástima con la maleta, todo el trajín para arriba, para abajo, todo el día, vamos. Pero bueno, ¿y qué ha sido de la Raquel esa tan majísima? Bueno, la que no se puso de acuerdo con ella. ¿Para no? Pobrecillo, con lo buena persona que es él. Claro que sí, ella es budista. Bueno, mira, lo mejor es no sacar el tema porque debe estar deprimido, ¿sabes? Buenos días, familia. Hola, por chito. Oye, que viene dormido. Esta casa es una maravilla, ni un solo ruido, ¿eh? Y además ha salido un día estupendo. Bueno, te tomaron un cafetillo, ¿no? Un cafetito y unos huevos, salchichas, zumo de naranja, tostadas. Bueno, si no es inconveniente, ¿eh? No, no, un intercontineta de eso, ¿no? Eso es bien, tío. Me encuentro fenomenal, princesa. La vida me sonríe. Menos mal que está deprimido. ¿Y te vas a quedar unos días con nosotros? No, 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 que no quiero molestaros. ¿Qué vas a hacer molestado? No, sí seguro que encuentro habitación en casa de algunos colegas. Tú tranquilo, ¿eh? Que si no encuentras habitación seguro que encuentras novios, o sea que... Oye, se nota que llevamos la misma sangre, ¿eh? Me ha hecho caída. Qué miedo me da. Oye, María, tío, te das un poquito de vidillo y yo voy a llegar tarde a primera por tu culpa. ¿Quién te ha dicho que me esperes? Además, no me gusta que me acompañes. ¿Qué tal? Anda, hola, pasa, Gemma. Oye, Checho, ¿por qué no te vas y nos dijes un del tití en paz? Andá, no te hagas la valla, si es una edad. Sí, quédate. Cuántas cosas tienes en tu cuarto, ¿no? Sí, bueno, es un poco cusi, es que como tengo que compartir el cuarto con mi hermanita Anita. No, mola, es diferente. Sí. Anda, Brad Pitt, ¿te gusta? Sí, muchísimo. Bueno, me gustaba más con coleta, ¿eh? A mí me molan más George Clooney o Harrison Ford. Ya, maduritos, ¿no? Con cerebro y calarísticos. A mí, ¿sabes qué me gustaba antes? ¿Qué? Félix, tu profesor de ciencia. ¿En serio, tía? O sea, me gusta desde el principio de curso. Es súper atractivo. Mira, va a resultar que no tenemos gustos tan distintos, ¿eh? Eso parece. Oye, ¿tú te has nombrado alguna vez en serio? J, ya. Esa es una pregunta muy seria. Ah, ¿y tú? ¿Yo? Yo. Bueno, lo llevo varias veces, pero vamos, nada. Que en general no he tenido mucha suerte. ¿Esto es un diario? Eh, sí. ¿Y aquí qué? ¿Escribes los amores? No. ¿Es una lista de ligues o qué? Bueno, sí, pero es que no te lo puedo enseñar. Quizá más adelante, ¿vale? Vale, vale, tía. Oye, ¿tú has tenido alguna vez un flechazo? ¿Yo? ¿Por qué? No sé, porque yo pensaba que era algo de película y de repente... ¿Sí? ¿Y es guapo? Igual hasta le conoces. No, de verdad. Oye, dime, dime. ¿Va a tu clase? ¿Nos vamos o no llegamos? ¿Qué plasta eres? Seguro que otra vez estabas espiando, ¿eh? ¿Qué te crees? Que a mí me interesan vuestras historias. Bueno, chicos, flechazo. Lo que más me fastidia es que me he entregado. ¡Que me he entregado! Como decía mi madre, he dado lo mejor de mí mismo. Bueno, no te sulfures. Peor era antes si te quedabas dormido conduciendo una locomotora. No se ha ido a por mí. Desde el principio ha ido a por mí el tío ese. Y date por satisfecho, me dice el tío Asqueros. Sí, sí. Ese es un cerdo. Diga que sí. Pero sí está todo el día ahí delante del calendario con las tías en pelotas ahí. Hombre, ayendo se le lavaba. Con el mes de diciembre todo el día porque es la tía que más... Ay, Poli. Hijo, me tenías preocupada. ¿Cómo saliste ayer? ¿Es una instalación y no me ha llamado ni nada? Estaba yo para llamaditas. Bueno, a ver. Venga, cuéntame qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues... Nada, que no le van a renovar. Que hoy es su último día. No me diga eso. ¿Cómo te lo digo? Y he hablado con él, ¿eh? Pero no me ha querido ni escuchar. ¿Y esto es por quedarte dormido? Sí, por no llamarme tú. Ay, no me digas eso, Poli, por Dios. ¿Pero cómo se me pudo olvidar? Mira, mujer. Un poco te pongas así. Si el daño ya está hecho, ¿no? Tú no tienes la culpa. Por lo menos todas. Aquí el responsable soy yo. Y ya está. Dame usted. He fracasado. En el momento más crítico, toma. No digas eso, Poli, por Dios. No hablas así que me hace mucho daño. Bueno, tú lo que tienes que hacer ahora es no sentirte un inútil. Ya. Ni un patán que no se cree responsable de nada. Bueno, basta ya. Pero si tienes razón. ¡Tienes razón! No soy capaz ni de mantener un empleo, ni de mantener a mi novia, ni de mantenerme a mí mismo. Y encima me pongo a beber. Soy un parásito. Estaba a puntito, ¿eh? A puntito. Pero he fracasado. Es que nunca más tiene suerte esta criatura. Venga, jefe. Que ya es muy tarde. Deja de currar. Vamos a comer. Te cambio la cara, ¿eh? Estoy más contenta. Estoy deseando que Tente salga del hospital. Este verano me lo voy a llevar con mis padres al campo y nos vamos a pasar allí un mes entero. Bueno, ya tendréis tiempo de decidir lo que queréis hacer. Me voy a comprar una bici de montaña, ¿sabes? Para acompañar a las excursiones. No le pienso dejar solo, ¿eh? Mira, cuando Tente pueda montar en bicicleta no hará falta que le cuides. Oye, tal y como es, no me fío de lo que vaya a hacer. Así es que no le pienso dejar solo ni un momento. Mira, Gertrug, Tente se recuperará solo. No hará falta que le vigiles de por vida. Además, no eres su madre, ¿no? Hombre, ya lo sé que no soy su madre. Y tampoco te has casado con él, que yo sepa. Ay, Nacho, en otro mundo es como tú que necesitas casarte, formar una familia, tener un... Gertrug, escúchame. No puedes ir organizando la vida de los demás así como así. Tendrás que ver cómo os va juntos, darle tiempo a tiempo... Mira, Nelson, yo no tengo la culpa de que tú estés chapado a la antigua, ¿no? Ya está. Mira, sé que lo has pasado muy mal y que ha sido muy duro. Pero antes del accidente solo estabais empezando a salir. Tente y yo lo teníamos claro, Nacho. No. No está más convencida. Yo no sé cómo me puedes estar diciendo esto, de verdad. Tente me necesita, Nacho. Sí, lo sé. Y debes estar con él y cuidarle. Lo intento. Pero todo a su tiempo. O sea, lo que pasa. Que Tente no te gusta en el fondo, ¿a qué no? Pero ¿por qué no me quieres entender, Gertrug? Gertrug. Oye, ¿es verdad que has estado viviendo en Bruselas? Sí, estuve un par de meses por ahí haciendo el tonto. ¡Anda! ¡Hoy tenemos para comer cole de Bruselas! Lo que tú hagas bien hecho está, Juani. Si son coles de Bruselas, como si es repollo murciano. ¡Anda! Ronaldo no juega para el equipo. Pero Raúl presiona un montón, hombre. Pero, ¿qué dice? Cuando Ronaldo pille al balón, vamos, mete goles bailando samba. A ver si hablais de otra cosa. Estéis hablando todo el tiempo de Raúl y de Ronaldo. Espera un momento. Tío, Alfonso, aquí es muchísimo mejor Raúl que Ronaldo. Pero si a tu tío no le interesa el fútbol, le interesa más la gimnasia rítmica femenina. Oye, Alfonso, ¿te quedas en casa o has conseguido piso? Bueno, el caso es que esta mañana me he encontrado con una vieja amiga. Una azafata de la compañía que es majísima. Eso me suena. Ha sido un encuentro que, bueno, me voy a vivir a su apartamento. Ha insistido y... Ha sido de repente. Pero bueno, este hombre arrasa. No, no, es que su casa es muy grande y entonces se tiene miedo y así nos hacemos un favor mutuo. Me imagino qué tipo de favor. ¿De qué tipo? Me hace que te importa. ¿Tú qué sabes? Oye, Alfonso, a ver si me presentas a... ¿Cómo se llama? Elsa. A Elsa. Y oye, Elsa no será budista, musulmana o alguna cosa rara. Elsa es... Majísima. Majísima. Encantadora. Tanto que esta tarde pasará con el coche para cargar las maletas. ¿Quieres vino? ¿Pero qué quedamos? ¿Será a azafata o botones? Qué graciosa, ¿eh? Muy buena, muy buena. Venga. Qué graciosa. Que se enfrían las coles. Espera. Qué mano, Juan, y qué coles. Se nota que son de la mismísima Bruselas. Tomás, ¿y es que la he pedido fraser? He dicho, déme usted... ¡Pamuá! ¡Vamos! Déme usted, pamuá. Hola, buenas tardes. Mire, soy Juani Ureña, la novia de Hipólito. Es que es usted el encargado, que quería hablar yo con usted... Un momento, un momento. Dígame. Sí, mire, buenas tardes, que quería hablar con usted por lo que pasó ayer, que llegó tarde de Hipólito, el incidente de ayer. Ella sabía que es un trabajo temporal. Sí, sí, claro. Y aquí la puntualidad se valora muy mucho. Sí, claro. No, si eso es lo normal, natural. Lo que pasa es que yo quería explicarle a usted que es que él no fue responsable, verá usted. La responsable fui yo, porque yo tenía que haberle despertado y yo no le desperté. Ay, ¿no le despertó? No, no, yo me comprometí a despertarle y no le desperté. ¿Y cómo dice que se llama? Juani Ureña, para servirle. Caray, con Juani Ureña. ¿Y qué quiere una mujer tan guapa de mí? Pues mire, que a ver si lo podía usted arreglar, porque verá, yo creo que fue, tomó usted una medida un poquito drástica con el Hipólito. El Hipólito no la merece venir aquí a responder por él. Uy, quite, quite, no, si se va, vamos, que usted no se va a arrepentir si lo arregla, porque de verdad que es una persona muy disciplinada y un hombre muy formaz. Vamos, que no lo hay mal, de verdad. Caray, con el Hipólito, caray, con el Hipólito, lo que tenía escondido. Sería mejor contratarla a usted. Ay, no, 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 si no quiero molestarle, yo tengo prisa, que tengo que darle la cena. Que no pasa nada, que va a estar comodísima, vamos. ¿Usted cree que podíamos arreglar lo de Hipólito? Bueno, vamos a hablarlo, pero pase, por favor, pase. No, no, si, de verdad que tengo un poco de prisa, que... Que no, que es un momento, pero estaremos más tranquilos. Es que me estaba fijando también la cantidad de coches que le caben aquí, así, te lo colocáis. Sí, vamos a ver que se lo voy a explicar mejor. Bueno, dos minutillos, que tengo que darle la cena a los niños, que verá. Es que yo trabajo en casa de un médico muy formal. ¿Sientes él? ¿Sala, Juanita? No, pero... ¿Qué hace ahí? Pero qué sinvergüenza el tío. O sea, que primero me despide del trabajo y ahora me quiere quitar la novia. Se va a enterar, hombre, el tío. ¡Ursus! ¡Ursus! ¡Ursus, ven! ¡Eh! ¡Qué acto, qué acto, qué acto, qué acto más grande! Venga a cambiarte. Hola, buena. Hola. ¿Y qué ha pasado? Nada, tu hermana, que ha aprendido a explotar los bolígrafos. Mira. Pero bueno, qué mala que es. Pero estás muy tranquila, no ibas al cine, no te cambias. Ah, sí, vale, bien, ya llego tarde. Juanchen, ¿qué tal, Fernando? Eh, bueno. ¿Bueno qué? Pues que, mira, tía, yo soy muy tímida y Fernando también. Entonces, pues nada, nos cuesta hablar y expresarnos. Bueno, ya iréis cogiendo confianza. No todo el mundo se lanza al primer minuto. Ay, si yo fuese como Gemma, que tiene tanta seguridad en sí misma. María, ¿puedo decirte lo que pienso? Sí, claro. Creo que Gemma es un poco listilla y que le gusta a Fernando. ¿Pero qué dices, tía? Si me ha contado en secreto que ha tenido un flechazo. ¿Ah, sí? ¿Con quién, si puede saberse? Y yo qué sé, tío, pero lo ha tenido, ¿vale? Mira, María, cuando yo estudiaba en la facultad, conocí a una chica que, bueno, al principio pasaba de mí, no me hacía ni caso. Bueno, al principio Gemma también pasaba de mí, ¿y qué? Por eso te lo digo, que empezó a pedirme los apuntes, a ayudarme en los trabajos... Y, al final, se ligó a mi novio. ¿De verdad? Sí. Pues mira, Gemma no es así, no. Le digo yo que le gusta a Fernando. ¿Tú le has dicho que salís juntos? Y dale, no, pero tía, se nota. Se nota, tú ten cuidadito, hazme caso. Ay, niña, tía, a ti lo que pasa es que Gemma no te cae bien, ¿no? Mira, no quiero discutir, tendrás razón tú. Venga, anda, vamos a limpiar las manitas. Espera un momento. ¿Qué? María, te cojo un boli. Tú estás loca, un boli. Al baño, de cabeza, al baño, de cabeza. Voy a hacer baño en la tecina. Ay, la tecina, de verdad, vamos. Hola, Oscar. Hola. Pensé que ya no vendrías hasta la noche. Ya, pero me vengo un ratito a descansar y luego vuelvo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale leyendo el periódico, me lo dejas, ¿eh? Déjame echarle un vistazo, anda, vete para allá. Venga. ¿También? Trae. Y ya, si me pones algo de beber, me haces una reina. Anda... ¿Nada más? Nada más. Claro que sí. Gracias, Oscar. Oye, te traigo algo de pijar también, ¿eh? Tienes al recuperado, pero tú hay que verte. No tengo hambre, ¿eh? Pero bueno, venga, gracias, Oscar, eres un sol. ¿De verdad que estás bien? Sí, sí, estoy muy bien. A ver, alquileres. ¿Alquileres? Ya ven, madre. ¿Quién busca piso? Oscar, tengo que hablar contigo de una cosa... Espera. Ahora lo vamos. ¡Hombre! Hola, Oscar. Hola, Nacho, ¿pero ya está aquí? Quería verte. Necesito. Oye, que me quedé con mal cuerpo esta mañana, ¿eh? Ya, yo también, pero la culpa es mía, así que no te preocupes. ¿Y vos, Nacho? No, deja, ya lo cogí. Me alegro de que haya venido porque le iba a contar una cosa a Oscar, pero ya os la cuento a los dos, a ver. ¿Qué pasa? Me voy a vivir contente. Sí. Yo creo que es lo mejor para los dos, ¿no? Pero bueno, ¿lo habéis hablado ya? No, no, él no lo sabe todavía, pero... ¿Entonces? ¿Entonces qué? Pero ¿por qué tanta rapidez? Hombre, no, no, ya lo he decidido, ¿eh? Ahora habrá que buscar alquileres y ya está. Pero vamos a ver, ¿tanta prisa es necesaria? No, no, hombre, te lo digo para que te organices, ¿no? Porque aquí no podemos vivir los tres juntos, Oscar. Pero ¿por qué no? ¿Cómo que por qué no, Nacho? Gertru, Gertru, por favor. Que no te estoy diciendo que te vayas tú del apartamento, ¿eh? No, no, si la que me voy soy yo. Así que tú tranquilo, no tienes ningún problema. Pero lo que no estoy pensando ahora mismo es en el apartamento, Gertru. Vamos a ver, Oscar, es mi movida. Por favor, es mi movida, respétame. Sí, Gertru, de acuerdo, es tu movida. Pero a lo mejor es la movida de mucha más gente. Bueno, vale. No tengo ganas de discutir, ¿eh? Estoy muy cansada, me voy a descansar. Ahora. Confías, ese señor Manolo me lo metí en el bolsillo. Lo creo. ¡Anda! Poli, cariño, ¿cómo estás? Hola. Te he preparado una cremita de esta que te gusta a ti, una bisisua. ¿Eh? Estarás cansadito, ¿no, mi vida? No, no, no. Cansado no. Cansado no, estoy... Eh, pues venga, siéntate, que tengo buenas noticias para ti. ¿Estás segura? ¿Que son buenas? ¿Qué te pasa, Poli? Parece que tienes en la tripa una caja de chinchetas. A ver, a usted ahora se le pasa a todo. A mí, a comer un poquillo. ¿Qué está hablando con tu jefe? ¿Que te renuevan, Poli? ¡Que tienes trabajo! Anda, mira qué sorpresa. ¡Ey, Polito, que seas enhorabuena! Muchas gracias. Además, que a mí hablando con Emma no me ha parecido tan fiero como tú dices, ¿eh? Me ha parecido muy razonable ya. Está simpático, fíjate. Ah, sí, simpático, ¿no? Muy buena persona. Sí. Lo que me faltaba por oír. ¿Sabes lo que te digo? Que no quiero trabajo ni en pintura. Que se lo meta el Ricardo donde le quepa. Pero bueno, ¿a ti qué te ha dado? ¿Pero qué te pasa, muchacho? Te encuentras mal. Sí, me encuentro muy mal. Porque la Juani esta mañana ha ido al parking y parece que se entendía muy bien con el guarro del Ricardo. Pero bueno, ¿tú estás tonto o qué? ¿Qué lo he visto con mis propios ojos? No me digas que no, los dos ahí acarameladitos. Bueno, Poli, que a lo mejor te equivocas. No, no me equivoco, no. ¿Pues sabes lo que te digo? Que tú eres un sinvergüenza. Que yo he ido al parking para que te dieran el trabajo. A ver si estaba claro de lo que ibas. Tú ahí siguiéndole el rollo. ¿Vas a hablar a mí de vergüenza ahora? Oye, que la Juani es muy decente, Poli. Tú serás muy decente, pero ese tío es un guarro y no es de fiar. Parece que va de buenas y luego pasa lo que pasa. Ignorante que eres un ignorante. Pero, pues mira, yo seré un ignorante, pero tú eres un desagradecido. ¡Ande, Petit, que extrae del aire! Nada, y nada, que no cambiáis. Vamos a ver. ¿Te gustó la bici? Se la he hecho yo para él. Ahora voy a cargar yo por las culpas. ¡Ey, el tío del láser, no me digas que es increíble! Sí. ¡Papa, papa, 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 papa! Anda, tío. Te pareces a los hermanos hechos. A mí me hacía gracia, tía. O sea, yo es que en cuanto oye una película de estas, me siento como cuando tenías diez años. ¡Pues sí! Oye, ¿y qué es eso que decía el tipo del final? ¡Eso! ¡Ah, sí, sí! Eso a lo mejor, eso a lo mejor dice. Cuando estás en peligro, no me busques, porque yo voy a estar allí. Eso. No tienes que dormir. Eh, oye, oye, ¿vamos al chiquito de las castañas? Venga, que ya es un poco tarde. Mejor nos vamos a casa ya, ¿no? ¿Pero por qué, María? Es que ella, si no está a las 8 en casa, pues... No, no, eso es mentira, tío. Es porque quiero estudiar un poco, no sé. Yo puedo quedarme hasta las 10. Sí. ¿Por qué no vamos nosotros y nos echamos unas risas? Venga. Eh, venga, María, anímate, hombre. No, 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 déjalo. Entonces no vienes, ¿no? No, no, pasadlo bien. Venga, vamos. Hasta luego, María. Bueno, venga. Ey, pues te llamo, ¿vale? Así que tú eres Elsa. Así es. Pues yo soy el tío del comandante, señorita. Y tan apuesto como el sobrino. Bueno, y yo soy el hijo del tío del comandante. Encantada. Bueno, ¿qué? ¿Dispuesto para iniciar el vuelo? En pista para despegue. No, 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 tomadnos un cafecito, venga, un cafecito. ¿No se nos da la tarde? Un cafecito. Que sí, hombre, que sí, venga. Lo que siempre se ha echado de menos en el ferrocarril han sido las azafatas. ¿Ah, sí? Esas mucho, sí, sí. Sí. Ahora venga. Siempre da gusto verlas cuando están dando instrucciones. Las puertas traseras, las centrales, la más caída. Hola, soy Raquel. ¿Está Alfonso? Raquel, sí, 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 pasa. Eres azafata, ¿no? Muy listo. Ya. Y no serás budista, ¿no? Sí. ¿Te lo ha contado él? No, no, no. Yo es que soy médico. Tengo un ojo clínico muy... Bueno, dile que salga. Dile que ya se me ha pasado el mosqueo. Vale, pero no te muevas de aquí. Vale, yo le digo que él sale rápido. Sale en un periquete. Pero no te muevas, ¿eh? No te muevas. Te muevas, ahí. Ya sabes, Elcita, que puedes venir a esta casa cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ya que volamos a las diez. No, no. ¿Ya? No, no, no. Es que hay unos budistas fuera. Oye, porque se vayan budistas. No te digo. Oye, yo no sé qué pasa que ahora la gente quiere hacerse budista. ¿Budistas aéreos? Exactamente. Ahora se oyen cosas muy raras. Oye, Elcita, hija... Tú eres católica, ¿verdad? Sí, no muy practicante porque en los aviones no se puede. Nacho, por favor, déjame que hable con ellos. Eh, no hablo yo. Déjame, déjame, déjame. Bueno, venga, habla tú. Bueno, pero salimos ya, ¿no? No, 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 déjale que él hable budista. Yo. ¿Eh? ¿Otro café quieres? Sí. Qué alegría. Menuda sorpresa, ¿eh? Sí, sí, menuda sorpresa. Bueno, ¿y cómo tú por aquí? No me vaciles. Quiero que vuelvas a casa. Sí. Pues mira, vete yendo tú, que yo tengo un vuelo, y luego voy a casa. Te llevo las maletas. No, no, las maletas no. No, 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 no. Qué salvaje eres, Alfonso. Sí, sí. Hasta luego. Adiós. Alfonso, cariño, ¿nos vamos ya? ¿Y las maletas? Las acabo de meter en el coche, así que ya no tenemos prisa y nos vamos a tomar un cafetito. Otro cafetito. Eso no hace tiempo que sale. Sí, 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 sí. No te pregunto. No te preocupes. Que no abra la puerta. No, que no. Si son los buditas, esos me van a oír. No, no, no. Hola, Alfonso, las llaves de... Uy, los calcetines. Me he olvidado los calcetines. Me gustaría hablar contigo. A mí también. ¿Dónde vamos? A la cocina. Sí, pones un platito de jamón, anda. Eso, eso, jamoncito, pero sin prisa, sí, jamon, sin prisa. Avisa a Rayos y que le hagan una analítica completa. Enseguida, doctor. Hola, doctor, ya estoy aquí otra vez. Oye, Gertr, 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 Gertr. Mira, lo siento mucho, pero tendrás que venir en otro momento. ¿Pero qué ha pasado? Que Tente ha sufrido una recaída. ¿Una reca... una recaída? Pero entonces, ¿cómo está él? ¿Es grave? Vale, vale, tranquila, tranquila. Ya sabes cómo son estas cosas. A veces después de un coma sucede esto, pero... Mira, le estamos examinando y no va a haber ningún problema. Pero dime, ¿vivirá? Dime, dime si vivirá, por favor. Bueno, espero que sí, espero que sí, pero ya sabes que no te puedo garantizar nada. Mira, a lo mejor será esperar a ver cómo evolucionan las próximas horas. Por favor, ¿me dejas un momentito entrar a verles algo enseguida, de verdad? ¿Qué pasa? Nacho, dile que me deje entrar a verles, por favor, Nacho. Un momento. ¿Qué ha pasado? Que ha recaído. Ahora está semi-inconsciente, pero le vamos a someter a un reconocimiento completo. Pablo, ¿puedo venir un momento, por favor? Sí, voy a perdonar. Vale, gracias, Pablo. Bueno, venga, Gertrú. Dejale, si ellos saben lo que tienen que hacer. Venga. Espera. Tú eres Marta, ¿verdad? No. ¿Ah, no? No, ¿por qué? Es que Tente está preguntando por una tal Marta. Bueno, no tiene importancia. No, no te preocupes. Venga, Gertrú. Venga. Eh, Gertrú, ¿cómo estás? Banchada. No he dormido en toda la noche. Pero no te preocupes más, mujer, que ya te he dicho que está fuera de peligro. Lo sé, lo sé. Bueno, nos vamos, ¿no? Venga, a cuidarse y a descansar, ¿eh? Venga, hasta ahora, Pablo. Chao. Hasta luego. Cuídala, Nacho. No te preocupes. Hasta luego. Doctor, doctor. ¿Sí? ¿Cómo está Tente? ¿Puedo verle? Pues en este momento está fuera de peligro, o sea que sí. Pero cinco minutos solo, ¿eh? Sí, sí. Venga, venga, venga. Dale, muchachos, vámonos. Ya, los de mi clase tienen razón. El café son los dos que los... ¿Qué haces tú tomando café? No, si nada más ha sido con el dedito. El dedito, venga, para el colegio. Venga, que vaya bien. Adiós, cariño. Adiós. Qué mona es. ¿Qué es lo que tenías que contarme? No sé cómo empezar. ¿Es Fernando? Algo va mal. Joder, que sí va mal. ¿Qué es el mundo? ¿Votar? Mírala. Aquí la tienes. Toma la cartera. Anda, y la otra se deja el bollo. Nada, que no arrancamos. ¡No arrancamos! ¡Anita! Toma el bollo. Venga, cuenta. Mira, todo fue bien hasta que salimos del cine. Fernando propuso ir al chiringuito a las castañas. Y claro, yo dije que no podía. Pero es que Gemma no se cortó un pelo. ¿Se fueron juntos? Mira, tía. ¿Sabes qué te digo? No me da igual. ¿Estás segura? Se fue con ella, ¿no? Sí. Ya está. Lo que tenía que haber hecho es ese acase. Ya está. Bueno, pues si tan claro lo tienes, ¿por qué no hablas con él? Bueno, es que no lo tengo tan claro. ¿Ah, no? Tía, no sé si me gusta. Hijo, siempre me pasa lo mismo. ¿Es que me hago un lío con los chicos? En eso te pareces a tu tía. Toma. Por algo soy tu Sabrina. ¡Pero bueno! Oye, que las piernas las vas a quitar tú. Bueno, pues lo dice la Juanín. Y si quiere que vaya ella a currar al parking. Y aquí tiene el uniforme, ¿eh? Que le gustan mucho. Pues si le gustan tanto, hoy lo tiene. Bueno, Hipólito. ¿Y no crees que ya has montado bastante el numerito? Que Juanín nunca te engañaría. Que no. Eso es porque no lo ha visto usted. No lo ha visto usted ahí con el baboso de mi jefe que se le salían los ojos como los dibujos animados. Pero, oye, Hipólito. Tienes que tener en cuenta que Juani todavía está de buen ver. Vamos, que está hermosa. Bueno, bueno. No me caliente usted también, ¿eh? Que yo ya estoy bastante calentito. Bueno, primero tienes que calmarte. Y luego no comportarte como un borrico que ya lleva muchos añitos al lado de la Juani. Siete años, cuatro meses y cinco días. Eso es. Pues no te va a entrar ahora una ceguera y vas a tirar todo por la borda, incluido tu trabajo en el parking. Pues es que usted tenía que haber visto esa boca saliendo babas a borbotones como si fuera un perro rabioso. Ya, ya estás otra vez. Pero si es que tú mismo... Oye, tú mismo es que te envenenas. Tienes que acostumbrarte y aceptar a que otros miren a tu novia. Si es que me pongo enfermo. Oye, pero tú crees que el Banderas se va a mosquear cada vez que alguien le piropea a la Maleni, ¿por qué no se mosquea? Porque lo tiene asumido. Pero tú no hay forma, hijo. Bueno, eso mirado así... Pues claro, hombre. Tu jefe será tu jefe. Pero tú tienes a la Juani y ese tío que rabie, de envidia. Y nada más. Bueno, ¿entonces ahora qué hago yo? Bueno, pues mira, lo primero que vas a hacer es disculparte de la Juani y después te vas a trabajar como un hombre. Ay, Dios mío. ¿Pero qué cruz tenemos el Antonio Banderas y yo? Ay, Maleni Griffin. Esa sí que está bien. Pues anda, que la madre para mí la quisiera yo. Sí, mamá. Gracias, doctor. No habrá que regañar y cauce encima, ¿eh? Con cualquier cosa me llamas, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Ey, Andrés, hasta luego. Se acabó la mañana. ¿Qué tal? Bien, Nacho, bien. Deberías ir a dormir, ¿eh? No has descansado nada. Ya lo sé, doctor, ya lo sé. Ya lo sé, doctor, ya lo sé, pero últimamente no haces caso a tu médico, ¿eh? Nacho, no voy a cambiar mi vida. Necesito seguir con mis hábitos, con mis obligaciones, ¿no? Tu obligación es hacerle caso a tu médico, que casualmente soy yo. Ya, pero no hubiera podido dormir. Si me voy a casa, empiezo a darle vueltas al coco. Necesito estar ocupada. Mira, Gertro, ya oíste lo que dijo el médico. Tente está bien. Bien. ¿Tú crees que esa mujer era Marta? No sé. Ya nos enteraremos. ¿Tú crees que ella y Tente, o sea, que será su ex o algo así? ¿Tú quieres hablar con ella? Ay, Nacho, yo... Hablaremos con ella, si estás tranquila. Es que no sé nada de la vida de Tente. Estoy un poco deprimida, la verdad. Cuando descanses lo vas a ver todo de otra manera. La verdad es que no sé ni cómo es mi relación con él, ¿sabes? No sé lo que él quiere. Lo importante es que tú sepas lo que quieres. Nacho, yo me siento culpable por lo del accidente. Ya sé que no lo soy, ¿no? Pero... Hostia, he hecho un lío. Hola. En recepción han dejado unos informes para ti. Muy bien. ¿Ya vas? Sí, me marcho a comer. Oscar, ¿vas a casa? Sí. ¿Puedo ir contigo? Claro que sí, mujer. Venga, hasta luego, Nacho. Hasta luego. Y come. Come, come. ¿Para algo que pierdo alguna vez? De luego, a los hombres no hay quien os entienda. ¿De qué vais? Yo me ocupo. Fíjate, aquí. Aquí me clavó el tacón. Es que fue dolorosísimo. Qué brutal. Uy, dolorosísimo. Pues tenías que haber puesto la traspinilla. Ya, es que solo me atizó Raquel. Elsa, como es más intelectual, se dedicó solo a insultarme. Sí. Esto se nos estaba viendo un galán, chica. Anda, anda. Sí, seguro que no te convenía ninguna de las dos. A mí me gustas más sin novia. Eh, papá, ¿sabes que aquí al fosal anda una patada? Pues sí. Se lo merecía, hija. Oye, Nacho, te agradezco mucho que me ayudara, ¿sabes? No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. El de papá. Es que tengo una mala suerte con las mujeres. ¿Qué mala suerte? Lo que pasa es que te organizas mal y tienes un morro que te lo pisas. No, la mami. No, 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 no. Se acabó, se acabó. Voy a alquilarme un apartamento, voy a aprender a vivir solo y además eso puede ser una experiencia, ¿no? Hombre, oye, una experiencia curiosísima y extrañísima. Ya me contarás. Oye, Alicia, Alicia, tú... ¿Qué? Tú vives sola, ¿no? La casa es grande. ¿Qué? Mi casa es ideal para una sola persona, Fons. No. Eso sí que es una experiencia única y curiosa en verlos a los dos juntos. Hombre, ya me gustaría, me gustaría, pero yo ahora paso de mujeres, ¿eh? Ya. Bueno, me has sacado un peso de encima. Sí. Anda, pásame. Aproveche. Venga. Oye, sobrino, me han dicho que la Raquel esa es una belicosa de mucho cuidadito. Peligro internacional. Así que te ligas a todas las pibas, ¿no? Sí, señora. A Raúl le pasa lo mismo. Todas las chicas detrás de él. ¡Eso es a Ronaldo! Pero, abuelo, ¿pero qué dices? Y Ronaldo no sé como un rosco. Se pasa todo el día. No se ha cambiado un rosco y se pasa todo el día. Que se lo pregunten a la Ronaldinha. Pues se acabó el fútbol, ¿eh? Ya no hablamos más de fútbol. ¿Ni de mujeres? Ni de mujeres. De Alicia. Que está acordando. Vamos a hablar de la obesidad. Papá, hablo que sea. Bueno, pues, gracias por venir. ¿De qué? ¿Quieres tomar algo? ¿Alguna cosa? Las dos sabemos por qué estoy aquí. Prefiero que vayamos al grano. Vale. Pues, oye, yo no pensaba que tú... Mira, sé que no me vas a creer, María, pero yo no sabía que a ti te gustaba, ¿sabes? Anda, tía, no seas mentirosa, ¿eh? Claro, como tú eres tan sincera, tan buena niña... Pero si seguro que no es la primera vez que intentas quitarle al chico a una amiga. Mira, la vida es así. Estas cosas pasan. Unas veces se ha ganado y otra se pierde, ¿sabes? Sí, sí, claro. Sí, así es la vida. Muy bien. Pero mira, si al final con tu carita de mosquita hombre te ha salido ganando. ¿Ganando? Sí. Lo intenté, pero le gustas tú. Así que buena suerte. ¿Eso te dijo? No hizo falta, hay cosas que se notan. Ya. Venga, ¿amigas? ¿Amigas? ¿Pero amigas de qué? Si quieres celebrar más que querías quitarme el novio. Pero encima que te dejo el campo libre. ¡Oh, qué enrolladas! Vale, de todas formas eres demasiado cría. Y tú demasiado estúpida. Aquí lo que te pasa es que no te enteras. No esperes que te acompañe hasta la puerta. Nada falta, gracias. María, para ti, es Fernandito. ¡No estoy! ¡Uy! ¡Jolín! ¡Jolín! ¿Qué no haces tú aquí? ¿Por qué te venía a ver? ¿Qué tal? ¿Pero ya no estás enfadada conmigo? ¿Qué voy a estar enfadada? Si yo ya sé que has pasado unos días de mucho trepo en mi culpa. Bueno. ¡Posholito! Que no me voy a enfadar yo conmigo. No me dedicas. ¡Posholito, mujer! Estoy aquí en el puesto de trabajo. ¡Pasa mal! Bueno, ¿te han gustado las flores? Que si me han gustado, que estoy pensando yo que eso de los celos no es nada malo, ¿eh? Mira, Puri, que te traigo unos sanguí. ¿Un sanguí? Pero, mujer, yo hasta ahora no me lo puedo comer. No, no, tú te lo comas cuando puedas. Pero lo dejo aquí y Pablo... Oye, ¿cómo estás con el uniforme? ¿Te gusta? Bueno, vale, todo lo tuyo, ¿eh? Mira. Yo me voy a aprovechar a hacer una compra ahora que estoy aquí. Que no te vean aquí. Venga, venga, tú trabajas. Venga, hasta luego. Ya está. Ya está el tío. Como las moscas a la miel. Igual. El tío guarro. Venga, va, tranquilo. No pasa nada, que es una cosa normal. Está tocando los brazos, pero... pero es una cosa normal, ¿no? Pues ya está. Tranquilidad. Yo soy el Banderas y ella es Melanie Griffey. Así que es una cosa de lo más normal, ¿vale? A ver si... Esa yo, el Don Johnson, encima me está levantando la novia. A ver, a ver. ¿Entonces te vuelves a Londres pasada mañana? Sí, en cuanto solucione lo más urgente, pediré un permiso un poco más largo para ocuparme de tente. No, no te preocupes, que aquí va a estar bien atendido. ¿Por qué no? Vamos a ver. Hola, Gertrude. Hola. Hola. Mira, te presento a Marta, Marta Gertrude. ¿Qué tal? Gertrude. Acabo de conocer a Nacho y me ha conocido... Marta, no hace falta que, ¿sabes qué? Explicaciones. Tente y yo somos amigos, ¿sabes? Muy buenos amigos. no te ha hablado de mí, pero yo soy... Marta, llevamos una relación, tente y yo, en la que no hay problema, ¿sabes? Gertrude, que hay algo que... Gertrude, escúchame. Marta es hermana de Tente. Ah, claro, la hermana. Yo ya te había visto antes por aquí, ¿sabes? ¿Y por qué no me dijiste nada? Ay, no sé. Tengo muchas ganas de hablar contigo. Hace dos o tres años que perdí el contacto con mi hermano, ¿sabes? Oye, ¿qué os parece si pasamos a ver a Tente? Luego tendréis tiempo a hablar. Luego tomamos un café, ¿sabes? Sí, venga. Tengo muchas ganas de hablar contigo. Bueno, y me ha acosado, pero al final ha convencido, ¿eh? Pero qué buena cara tiene mi niño, ¿a que sí? Bueno, mañana ya te sacan de aquí, ¿eh? Me voy a quedar aquí una temporada, así que vas a tener que aguantar otra vez a la pesada de tu hermanita. Estoy más contenta. Nacho, ¿qué tal si tú y yo nos amamos ese café? Sí, sí, o esos cafés. Venga. Ahora venimos. Venga, ahora. Ahora se va con el hombre en el caballo. ¿Cómo? Pues es verdad. ¡Ay, qué listas esta niña! Claro, se la ha aclarado dos veces. Tres. Pues tres. Eso. Ya voy yo, voy yo. Voy. ¿Pero qué, ya está todo listo? Sí, todo bajo control. Me lo voy a poner allá. Sobrinos, me marcho. Y esta vez, va el salón. ¿Ya te vas? Ahora te me había acostumbrado a tus ronquidos. ¿Pero qué dices, chaval? Si yo no ronco. No, dirás tú. Pero no me diga que se vaya. Si le tenía preparada una tortillita de patata con su cebollita y todo. Sí, Juárez, sí, pero tengo mucha prisa. Bueno, pues la próxima vez se tiene que venir otra vez el tío de uniforme, ¿eh? Claro que sí. Oye, tío, nos enseñará este apartamento, ¿no? ¿Y no subirás en el avión? Pues claro, a ti te subiría hasta la luna. Venga, que te llevo al apartamento. No, no, Nacho, no, no, ya os he molestado mucho, os he molestado mucho. Yo, despedirle, que bien. Sí, que tengo mucha prisa. Ya, la pelirroja está frita. Hola, cariño. ¿Qué pelirroja? Ah, la azafata que está en el coche aquí fuera. Qué casualidad, ¿una azafata por aquí? Ya, pero no vendrá contigo, ¿verdad? ¿Conmigo? No. Alfonso, ¿nos vamos o no? Venga, cariño, que me tienes harta. ¿Qué casualidad? Pero, pero si es Julieta. Julieta, Julieta, ¿cómo estás? Julieta, qué suerte. Venga, hombre, que tenemos un poquito de prisa. Sí. Hija, pasa, pasa que tengo un sobrino que es un maleducado. Vamos a tomar una cortina. Salgan Alfonso, una tostillita para el viaje. Juani, la próxima vez tengo vestido de mariscal. Bueno, vamos, una cosita. Se tiene que ir. ¿Cómo se lo monta el tío Alfonso? Adiós. Adiós. Vamos a decir adiós al tío Alfonso. Vamos a decir adiós. ¿Y la que tendrá la chica esta? Mi hija será el uniforme. No, hombres. Pues, diferente. Ven. Chí, chí. Chí. Chí, Gracias.